Hola, bienvenidos al año del cerdo. Hola Anita. Hola Toño. ¿Del cerdo, del cochinito, del presidente? Sí, el marranito, el marranito. El cerdito, pero en el horóscopo chino. Bueno, se revela este año el cerdito tal cual es, sin maquillaje, nada moderado, nada moderno, o sea, extrema derecha pura y dura, tal cual. Con su estatuto de seguridad turballista y su devoción por Trump. Volvimos a lo peor de los tiempos de su Edipo, Uribe. Ay, carambas. Eso es como de Analyze, ¿no? El Edipo, ¿cierto? Pero antes de toda esta información que ustedes van a ver, los titulares. Oink, 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 oink. La tragedia ambiental causada por Hidroituango reúne lo peor de Colombia. Paramilitarismo, capitalismo salvaje, corrupción y cinismo del Estado, el empresariado y la politiquería paisa. El fenómeno del niño empaca maletas para ir a recibir órdenes en Washington. Lleva a sus habituales juguetes. Nuevo estatuto de seguridad. Un millón de cooperantes. Ante esto, las convivir de Uribe, que está detrás de todo, parecen un jardín infantil. Marines gringos en la Guajira colombiana acaban pozo para que caiga Maduro. Habla Bolívar sobre crisis en su país. La carta perdida del Ministerio de Justicia para extraditar a Santrich. Realismo mágico puro. Macondo. La inmensa tragedia, por ahora solamente ecológica, con desarrollos que no sabemos, producida por el desecamiento del río Cauca causado por la empresa hidroeléctrica de Hidroituango, reúne todas las características de lo peor y ha sido minimizada por el gobierno, por los medios y por la política. Los expertos medioambientales apenas empezaron a medir el impacto ambiental de esta situación, pero desde ya aseguran que se trata de una catástrofe enorme. Sí, está por verse todo lo demás. Esta salida olímpica del capitalismo salvaje suma de todo. Al principio, paramilitarismo, asesinatos en la construcción, ahora corrupción, cinismos y mentira. ¿Cómo van las cosas? Mal, pero re mal. Por deficiencias de construcción que esconden quién sabe qué malos manejos y riesgos ya evidentes de que colapse la presa, lo de Hidroituango puede terminar en una tragedia o cuando menos en el abandono total del proyecto como solución. Inimaginables los costos en pesos y humanos. No hay razones para hacer lo que hicieron, no hay razones para haber hecho todo mal, mal planeado, mal construido. Y ahora se ven abocados a medidas extremas, a salir del paso con la destrucción a la naturaleza y a las comunidades ribereñas del río Cauca. Bajar en 90% el caudal del río por parte de Hidroituango sin consultar a la brava, sin licencia, de manera desafiante, inhumana y brutal con las comunidades, sin permiso ambiental, eso tiene nombre, es un crimen. Una monstruosidad ecológica con una inevitable mortandad de peces y un daño irrepalable a un inmensísimo ecosistema. Doble victimización de la gente que fue víctima del paramilitarismo. Tumbe, mediocridad y corrupción. Con los antecedentes de crímenes a los líderes populares de la región, desplazamiento forzado y demás atrocidades causadas en el proceso de la construcción de Hidroituango, como van las cosas, pareciera que lo que en un momento se dio en llamar la paraeconomía terminara en una nueva estrategia, desaparecer o dar de baja ríos. Y no olvidemos que la naturaleza con toda su fuerza va a retomar los cauces. Hidroituango es un retrato perfecto del horror, del negociado, el paramilitarismo, la imprevisión y la mediocridad. Van, eso sí, a tratar de salvar a como dé lugar el negocio, la presa, la empresa. Salvar el negociado, privatizador y neoliberal es sacrificando al río y su gente. Y ante la posibilidad del colapso final del embalse, ni siquiera tienen un plan serio de evacuación. La prensa minimiza la tragedia. Los entes de control dan un par de declaraciones de cajón para salir del paso. Unos y otros con los empresarios y la clase política paisa, autora y cómplice, se arropan con la misma cobija. Y para completar el cuadro de arrogancia, descaro y criminalidad, prohíben protestas por la tragedia, por ahora solamente ambiental. En esta tragedia, que puede ser aún más catastrófica, se reúne todo lo peor de Colombia. Repito, guerra y paramilitarismo, capitalismo salvaje, corrupción, desfachatez y cinismo del Estado, el empresariado y la mala clase política. Ante los errores cometidos, EPM y demás parecen estar convencidos de sacrificar a la gente y salvar la platica invertida. ¿Quién será que le va a responder al aterrado país? ¿Qué pregunta, Ana María? Porque no respondieron, por ejemplo, por el paramilitarismo, ¿no es cierto? Por la paraeconomía. No responden hoy, por el asesinato de los líderes populares, no respondieron tampoco por los falsos positivos. No, ni por el desplazamiento forzado, ni por el robo de tierras, ni por Reficar, ni el Dask y sus chuzadas, ni por Odebrecht. Por los delitos electorales, de tal manera que por Hidroituango no van a responder tampoco, así son. Pero a quien sí le responden de inmediato para asumir sus mandatos, es al gringo. Esta semana viaja a Washington a recibir órdenes de Trump, Iván Uribe. Lo pillamos en el palacio armando sus maletas, poniendo dentro de ellas sus juguetes y con lo de la crisis venezolana totalmente dispuesto a hacer lo que el míster le diga. Veamos la nota. No, qué felicidad. Esta semana me recibe el pato en el papapapapéu en los Estados Unidos. Tengo que llevar todas mis cositas y juguetes para caerle bien. No se me puede olvidar nada. Primero, la guitarra. Le voy a cantar en inglés y por si acaso me llevo a esta pequeña marimba de chonta. Las maracas, el tamborcito. No, qué dicha. Me va a recibir en la Casa Blanca. Le voy a dar su recital. Voy a empacar mi libreta de apuntes para anotar bien juicioso todo lo que va a dictar de lo que hay que hacer con lo de Venezuela. Yo ya estoy acostumbrado a esto. Mi presidente eterno me dicta todos los días. Ah, y no me pueden faltar las rodilleras. Por lo del fútbol no, sino porque me toca estar juicioso escuchando. Voy a hacer muchas cabecitas. Mi balón, mi lindo balón. Ay, mi camiseta. Mi camiseta nacionalista. Qué linda. Y si Donald me pide prestada a Colombia para lo que sea, menestear con lo de Venezuela, yo de una le digo que sí. Ay, a ver qué falta. Ay, mis peluches. Mis muñecos. Hulk. Spider-Man. Y Capitán América. Ah, la hoja con toda la gente que le manda saludos y que lo quiere mucho. Andrés, Gaviria, Marta Lucía, Macías, Uribe, mis generales y demás. No, qué felicidad. La Casa Blanca de Donald es como el castillo de Disneylandia. El de la Bella Durmiente. Una cosa así. Mi pijama. Ay, mis cuentos para que me los lea Donald. Mientras me voy a momir para soñar con mi mano dura que a él tanto le gusta. Y Duque volverá pues con la lección aprendida, ¿no es cierto? O sea, poner a Colombia en bandeja para que defina sobre Colombia la política gringa que es la que manda. Hasta donde digan los gringos. Sí. Pero bueno, otro conocedor de la política, como que también fue presidente, pues más o menos, nos va a dar su opinión sobre la visita del fenómeno a Trump. Como que también Ernesto Samper habla sobre el paseo, el periplo presidencial, de Duque a Washington. Aquí está Samper. Bueno, entiendo que se va a ver con el presidente Trump. Entonces, algunos consejitos. Primero, no le vaya a hablar del calentamiento global. Porque él se ha quedado en estos días de que tiene mucho frío y para él el calentamiento global, él lo confunde con las estufas. No le vaya a explicar de qué se trata porque se nos puede complicar la cosa del calentamiento global aquí, en la región. Segundo, no le vaya a decir que es colombiano porque lo regresa. Está devolviendo a todos los migrantes. A todos los migrantes. Tampoco le vaya a decir que a veces se siente contra la pared porque es un experto en muros y en paredes. Solamente le recomiendo al presidente Duque que le diga a Trump que por favor no nos vaya a mandar los soldados que le sobraron en Afganistán y que no vaya a utilizar Colombia en una operación ofensiva contra Venezuela. Que es lo que andan diciendo sus niños necios que andan por ahí dando declaraciones. Espero que eso le vaya bien y que pueda regresar aquí en Colombia. Y una última recomendación. Sin los Estados Unidos también hay paraíso. Gracias doctor Ernesto y saludos al paquidermo. Sí, que en esta época ya ha pasado tanto tiempo que debe ser como un mamut ya lo de San Per. Oiga, y antes de irse a Washington, Iván Uribe presentó con pompa castrense su estatuto de seguridad de él. En la controvertida base militar de Tolemaida y al mejor estilo turballista, presentó su política de seguridad. Mano durísima y un ejército de los llamados cooperantes. Pues eso va a ser una fuerza paralela de un millón de personas. Una fuerza parapolicial o paramilitar y todavía no sabemos si esa gente va a estar armada. Pero como Uribe propone armada a los civiles, cualquier cosa puede pasar. Ana María se ocupa de este tema y del fallido proceso de paz con el ELN. ¿En qué va, Anita? Esta semana dos hechos nos dieron luces sobre el momento que atraviesa Colombia en relación a su conflicto armado que se ha recrudecido en buena parte del país. De una parte, habló Pablo Beltrán, el jefe negociador del ELN, quien afirmó que efectivamente han tenido encuentros con funcionarios del gobierno y además que ellos, el ELN, están dispuestos a negociar lo que digan Duque y Uribe, incluso el secuestro, tema que había estado vedado hasta ahora. La imagen que nos deja Beltrán tras esa entrevista contrarresta con la posición histórica del ELN. Se le vio conciliador, incluso humilde, realmente dispuesto a negociar cualquier cosa. Agenda, protocolos, métodos, lo que sea. Y de otro lado, Duque escogió precisamente Tolemaida para lanzar su nueva política de seguridad, con un enfoque evidentemente militarista, nada más contraproducente para este país con sus realidades y su historia de odio y terror. Y a eso súmele que revive la política de colaboración entre civiles y la fuerza pública. Grave, porque ese discurso fue el que sustentó la creación de las Convivir. Y aunque no definió cuál será el alcance de esa colaboración, en el mejor de los casos, está poniendo a la sociedad civil como carne de cañón de ese conflicto que no le pertenece. Pero además, supedito cualquier intento de negociación de paz a que los grupos alzados en armas hagan cese unilateral de acciones y se concentren territorialmente. Definitivamente ese tipo no ha logrado entender la diferencia entre negociación y rendición. Y en esa misma línea sigue la doctrina Uribe, de intentar quitarle el estatus político a las guerrillas, a quienes hoy llama GAO, grupos armados organizados. Eso es como cuando en este país no había conflicto, sino violencia generalizada. Y eso no es un asunto menor. Resulta que sin estatus político no se puede negociar con ellos. Mejor dicho, lo único claro del gobierno Duque es que paz no va a haber. No importa lo que digan o hagan los del otro lado. Gracias, Anita. Bueno, y como van las cosas en el país y en el país vecino, con la propuesta de seguridad de Duque, las convivir de Uribe, aquellas famosas convivir, van a aparecer ahora frente a esto como un jardín infantil, algo así. Kinder. Y hablando de seguridad, pero en el contexto venezolano, nos trasladamos a la península de La Guajira. ¿Intervención armada, presión, transición, salida negociada o Colombia alineada con los marines gringos y lo que ellos digan? Justamente, Igor Basilónvich se los encontró en nuestro territorio. Acá, la nota de nuestro enviado espacial al área de operaciones. Espacial, astronautico, ruso. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Igor. Y gracias a nuestro servicio de satélite sobrenatural, logramos comunicación con Simón Bolívar. Le pedimos al general Libertador que hiciera un análisis sobre la crisis de Venezuela y la posible intervención de los Estados Unidos. Y muy gentilmente, desde el purgatorio, nos respondió Bolívar. Tres, dos, uno. Jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros. Ya ven decidida la suerte de las cosas y con protestas y ofertas, quién sabe si falsas, nos quieren lisonjear para intimar a los españoles y hacerles entrar en sus intereses. Convidar a los Estados Unidos para aparentar desprendimiento y animar a los convidados. Después que estemos reunidos, será la fiesta de los lápitos y entrará el león a comerse a los convivos. Más importante es conocer nuestro pasado y nuestra realidad social que copiar el Código de Leyes de Washington. Y así, yo recomiendo a usted que haga tener la mayor vigilancia sobre esos norteamericanos que frecuentan las costas. Son capaces de vender a Colombia por un real. Ya por su antineutralidad, la América del Norte nos ha vejado tanto. Exijámosle servicios que nos compensen sus humillaciones y practicidios. Los americanos del norte, no por ser solo extranjeros, tienen el carácter de heterogéneos para nosotros. Por lo mismo, jamás seré de opinión de que los convidemos para nuestros arreglos americanos. Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Les queremos contar que, off the record, hablamos con el libertador y nos dijo que él apoya y apoyaba a Chávez, que viven en el purgatorio en el mismo apartamento, pero que por Maduro él no da un bolívar. Otro que se mete con Bolívar es Godofredo Cínico Caspa. El inodoro ese no baja al libertador de negro resbaladizo y precursor del marxismo. Y argumenta, entre comillas, Godofredo que hay que tumbar no solo a Maduro, sino todas las estatuas de Bolívar en el continente. Adelante, poquería. Aunque a mí esa vaina asquerosa y mefítica del materialismo histórico me resbala, porque prefiero el legalismo de un franco de un buesonaro, sí, toca a veces referirse a la historia para entender el presente. Y en el caso de la Capitanía de Salebosa llamada Venezuela, el problema ya cumplió dos siglos. Y el problema se llama Bolívar, negro resbaladizo y chuan, generalito de fantasía, precursor del marxismo y desde luego mentor de Chávez y el banano paso ese del Maduro, otro oscurito de piel y el alma. Los tren de gróvites, zambos, batirrajados, desadaptados. Bolívar, creado por esclavos y guerrilleros y marrones y por el ampón conceptual ese de Simón Rodríguez o el malnacido Francisco de Miranda, un bolchevique, sembró de odio a esta parcha amplia la nueva Granada, donde un sollo y generoso régimen colonial que nunca debió terminar fue víctima de un golpe chavista. Bolívar, un mequetrefe, un pseudoescritor pampletario que lo único que hacía era andar a caballo, pero sin el garbo y la donosura de un Uribe. Bolívar, con su ADN, indio y congolés, con su repulsiva mezcolanza, hizo que a estas tierras se las llevara el putas desde hace centurias. Y ese caldo de ese brebaje socialista fue que bebió el otro zambo, el Chávez del demonio que mi Dios y los Estados Unidos les amparan su cáncer para sacarle el camino. Y el Maduro ese, un chofer, un graciento sindicalista, un pobre carajo. Bolívar es el que nos tiene como nos tiene con sus ideas de boñiga, con su MI-19. ¿Cuál libertador? Un terrorista, combandante de unos frentes cocaleros desde siempre. Un camín que se fue a Haití a prender mañas de la reglamenta sublevada y nos las trajo para acá. Mientras no eliminemos de la historia ese bagazo, no habrá paz para la gente de bien. Tumpemos a Maduro y con él a todas las estatuas del tirano que se atrevió a jodernos con su libertad de pacotilla. ¡Viva Fernando VII! ¡Viva Guaidó! ¡Viva la raza de Ayer Pura! ¡Abajo la pecueca bolivariana! ¡Viva Trump! ¡Bala y harta! ¡Señores! Anita, y después nos dicen que tenemos una sola mirada. Pensamos que la extrema derecha está súper bien representada de manera cuantitativa y cualitativa. Sí, definitivamente. Pero bueno, debido a la carta prendida de la ministra de Justicia, la JEP no ha podido resolver ver el tema del exguerdillero Sándwich. Ellos están esperando las pruebas y Duque lo quiere extraditar. Café Picante, ante un hecho tan macondiano, analiza a la manera del realismo mágico lo sucedido con la carta. Toño entró en trance y este es el resultado. Muchos años después, frente a la oficina de Correos 472, la ministra de Justicia, Gloria Borrero, había de recordar aquella tarde remota cuando la carta para el Departamento de Justicia gringo se le refundió. La carta escrita por los coroneles contenía aquella petición como un huevo prehistórico con la cual Macondo pretendía las pruebas para que la JEP pudiera extraditar al gitano Melquía de Santrich a Babilonia. La ministra había perdido en la espera de aquella misiva la fuerza de los muslos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón. La carta, perdida en los vahos cenagosos de Panamá, se sintió olvidada con el olvido de la muerte. Como la ministra tenía la rara virtud de no existir por completo, sino en el momento oportuno, nunca halló la carta. El coronel Iván Aureliano, extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Los dos consideraban como una burla de su travieso destino haber buscado la carta sin encontrarla, atravesada en su camino como un obstáculo insalvable. La carta no tenía camino de regreso ni memoria, solo tenía vida propia como un cólico miserere. Con la pérdida de la esquela, Macondo continuó viviendo en una realidad escurridiza, consumiéndose dentro de sí mismo, acabándose a cada minuto, pero sin acabar de acabarse jamás. Porque las cartas condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la JEP. Esto no tiene remedios, la bella. Pero una noticia pasó casi desapercibida esta semana y es que el Ministerio de Defensa fue trasladado por fallas estructurales en su edificación. El nuevo vocero castrense, el coronel Plazas Niega, nos entrega la versión oficial y oficiosa e institucional de lo ocurrido. Comunicado. La fuerza de tareas yo visité en Canimés y le informa a los civiles a raíz de los recientes acontecimientos castrenses y de la falla estructural encontrada en el Ministerio de Defensa, una tronera de 10 centímetros que amenaza la institución y el edificio del alto mando, confirmamos el traslado provisional del Ministerio de Defensa del Can a unas cómodas instalaciones en los sótaros de la Embajada de los Estados Unidos. Con esta medida abratamos costos y centralizamos directrices y el mando operacional al lado de nuestros aliados en la perspectiva de una apertura de hostilidades en Venezuela, territorio donde delinque el gobierno bolivariano. Confirmamos que la versión según la cual el daño fue causado por recientes sismos geopolíticos es un falso positivo. La falla estructural del Ministerio de Defensa es de carácter histórico y como tal se le dará una solución de acuerdo con las instrucciones en esa materia de nuestro jefe supremo Iván Uribe. A pesar de las fallas de resistencia de materiales en el edificio, lo que es la cúpula se mantiene incolume para mantener la democracia maestros. Tenemos entendido que esta decisión fue tomada tras una ardua labor de inteligencia militar. Que es una versión armada de la inteligencia superior. Desde luego hay un tema que está presente también en esta comisión y está presente en nuestro plan de desarrollo. Colombia tiene que abrazar con entusiasmo el patrimonio natural. No sabemos si se trata de otro error del correo ese que se llama 472 era la antigua postal como con la carta de la ministra de justicia pero nuestro psicoterapeuta analiza recibió una misiva rarísima. Desconcertada la doctora quedó sorprendida con la identidad de la remitente y trató de salir del problema lo mejor que pudo. Adelante Annalaiza. Recibo esta semana una carta firmada por por Annaliza Medina de terapia. Ah vírgenes del sol pero ¿qué es esto? Yo misma ¿a qué hora yo me envié esta vaina si yo no me acuerdo y por qué además? Esto es hechicería o algún evento sobrenatural o es mi inconsciente que me está jugando mala pasada definitivamente pero me da como un miedito leerla aunque me mata la curiosidad de saber qué le consulto yo a mí misma o sea a ver qué escribir no sé dice doctora querida soy usted y la quiero poner al tanto de algunas cositas para que me dé consejo imagínense que como psiquiatra soy propensa a ser un paciente de psiquiatría tanto trastorno mental de la gente que me consulta me tiene afectada las enfermedades mentales de las personas públicas son gravísimas ¿tomo distancia? pues o sea mire analiza yo entiendo lo que le pasa ¿sí me entiende? sus obsesiones son producto de los procesos de identidad con las demencias de todos esos locos de la política usted está haciendo una transferencia afectiva consigo misma está atrapada en su ego antes que nada tiene que volver con su psicoanalista y pasar al diván mi chinita eso no hay nada que hacer pasar al diván y sigo o sea ¿qué digo? bueno sigo yo y me digo a mí misma bueno doctora tengo tantas ganas de salir corriendo de este país y de esta gente tan loca que lo maneja y que acude a mí ya no soy inmune al delirio se me pega tratar tanto uribista es muy tóxico esa gente lo envenena a uno se me alborota la bipolaridad y siento que estoy en riesgo con mi cordura ¿me interno? no no, no, no ¿cómo se le ocurre? de esas clínicas psiquiátricas la gente sale peor de loca yo le recomiendo una psicoterapia institucional se trata no de curarse sino de curar las relaciones con la gente y todo el mundo que es enfermo y todos realmente pues pueden curar sí claro que curar la locura uribista eso sí va a tomar como cuatro generaciones y termina o sea termina ella terminamos bueno o sea dice no pocas veces me siento paciente hijo de madre usted usted sabe que tratar a una psiquiatra es lo más difícil o sea sobre todo cuando es uno mismo el mejor médico es el peor paciente así que así que déjese de locuras y háblese mujer ay carajo que confusión tan mental o yo no sé si tan tan elemental esto de analize viene siendo como autorrectificarse o algo así no sé vaina rara que le pasó viste que vendieron la mitad de revista semana algo y por ahí pero a mí me da la impresión de que semana siempre ha estado vendida o sea no es nada nuevo pero en serio vea a los Gilinski los ricachones estos de Cali hola amigos de la BACI de nuestro crowdfunding en el cual pues ustedes pueden consignar para estimular el funcionamiento financiero y económico de nuestro programa gracias a su apoyo este programa es posible mire empezamos nuestra pequeña campaña para los meses de febrero y entrado marzo de aportes de donaciones voluntarias en la BACI les estamos ofreciendo este libro un libro que yo escribí Antoniología crónicas y reportajes sí y además se los manda autografiado el autor o sea el vecino exacto por una colaboración de 70 mil pesos les enviamos el libro a donde ustedes estén evidentemente los costos de correo corren por nuestro cargo de tal manera que acá pilas en la BACI ayúdenos para seguir mamando gallo pero además si ya tiene el libro pero nos quiere ayudar también le recibimos la ayuda claro que sí que puede ser menos de 70 mil pesos 20 lucas 30 lucas lo que pueda o más si usted es una persona pudiente consciente y divertida gracias la BACI café picante bueno queremos darle las gracias a quienes nos han apoyado durante estos últimos días y que así hacen posible este café Luis G Gómez Gabriel González Villanueva Andrés Mauricio Giraldo Silva Jason Piña Fulano Gaby Díaz Laura Cero Polanía Germán Darío Gómez gracias muchas gracias son personas que han colaborado o bien en el crowdfunding de la BACI en el anterior o en nuestra cuenta de café picante el Banco de Colombia cuenta de ahorros o en Paypal o en Bitcoin en las cositas en las que andamos recuerden Antoniología si usted colabora en nuestra cuenta por 70 mil pesos le mandamos el libro y si colabora en la BACI tenemos la nueva BACI también si estamos estrenando y además recomendación dele like suscríbase comparta el video métase a la fanpage en Facebook ayúdenos a seguir creciendo vale chau ya adiós hasta luego café picante